Hola que tal mis hermosas creativas que gusto tenerlas en este nuevo tutorial sean bienvenidas y en esta ocasión y en esta primera parte vamos a realizar este florero precioso hecho con relieves a base de silicón caliente la estructura está hecha en cartón todo lo demás es pintura acrílica y silicón servilletas y materiales muy muy sencillos que ya vamos a ir viendo con el paso a paso espero que te guste que compartas este vídeo para que más personas lo puedan ver y beneficiarse de él regálame un like y si no estás suscrito te invito a que te suscribas ahora sí vamos a comenzar bueno yo tengo este cartón que viene así en esta forma cuadrada incluso trae unos cortes en la parte superior es una forma muy sencilla muy fácil de realizar así que bueno sería cuestión de hacer este cuadro y hacerle los cortes en la parte superior los vamos a hundir hacia la parte de adentro y nos va a quedar con esta forma por la parte de abajo pues no viene cerrado entonces yo lo voy a cerrar con cartón y lo voy a pegar con silicón caliente tal como se ve no lo voy a dejar en la forma cuadrada que trae yo lo voy a dejar en una forma como rombo para que tenga otro aspecto y simplemente vamos a aplicar el silicón caliente y lo vamos a colocar sobre el cartón y lo vamos a dejar ahí a que seque para que se adhiera bien una vez lo tengamos ahí y ya esté completamente seco lo que vamos a hacer es recortar todo el excedente de cartón muy al ras para que no queden bordes y de esta manera lo vamos a seguir ocupando el cartón restante lo vamos a desechar ese ya no lo vamos a ocupar una vez lo tengo ya todo recortado lo que vamos a hacer es dibujar sobre nuestro florero unas flores muy sencillas de cuatro pétalos yo lo voy a hacer a mano alzada pero igual te voy a dejar en mi página de facebook un dibujo similar por si te animas a realizar este trabajo lo puedas imprimir y lo transfieras a tu trabajo así es como me ha quedado ya mi dibujo y una vez que ya he terminado lo que voy a hacer es irlo delineando con silicón caliente de esta manera me tiene que ir quedando y simplemente con la pistola de silicón voy delineando todo el dibujo dejando pequeños cordones que le van a dar relieve a todo aquí ya lo tengo terminado todo está completamente delineado con el silicón y a continuación lo que voy a hacer es pegar servilleta en todo el trabajo es servilleta normal de la que tenemos en casa o puedes utilizar también toallas de papel para la cocina o bien puede ser también el papel higiénico el caso es de que tiene que ser un papel suave para que se adhiera bien y tome las formas de los relieves vamos a ir aplicando pegamento blanco diluido con agua al 50% y como mis trozos de servilletas son grandes bueno voy a marcar o voy a aplicar el pegamento en todo lo que va a abarcar la servilleta así que con un pincel me voy ayudando para extender todo el pegamento incluso en los recovecos porque como tiene los relieves necesitamos que entre en todos los espacios el pegamento para que así se adhiera bien la servilleta una vez hemos terminado de aplicar el pegamento enseguida vamos a poner la servilleta y humedeciendo el pincel le vamos a ir pasando por encima para terminar de darle forma y se vaya adhiriendo bien si se llegara a romper de repente la servilleta porque bueno como tiene relieves pues puede ser que se rompa no hay ningún problema podemos hacer pequeños empates de servilleta así es como me ha quedado ya la carta pesta está totalmente seca y vamos a hacer el trabajo que vimos ahorita por la parte de atrás así que vamos a comenzar aplicando pintura acrílica color rosa como base en todas nuestras flores de esta manera posteriormente voy a utilizar el color verde para darle color a las hojas a los tallos y a los vejujos que le dibujamos también este es un tono verde hoja y también es pintura acrílica para aplicarlo estoy utilizando un pincel redondo normal y así es como me va quedando para el fondo estoy utilizando el color terracota también pintura acrílica bueno y aquí ya terminé de pintar todo el fondo así es como ha quedado aún no he pintado la base pero si tú gustas igual lo puedes hacer desde un principio ahora voy a pasar a asombrar solamente un poquito lo que son las flores para matizarlas más que nada en lo que es la parte del centro así que estoy utilizando este color fuchsia para resaltar un poco el centro de mis flores con un pincel redondo sigo trabajando y está humedecido para que yo pueda extender la pintura haciendo que se difumine un poco hacia las orillas en caso de que hubiera mucha pintura debo de tener a la mano una servilleta para retirar el exceso y vuelvo a aplicar también es fundamental que tengamos un recipiente con un poquito de agua para estar humedeciendo nuestro pincel y vamos a ir aplicando solo muy poquita pintura porque debido a que está húmedo nuestro pincel se va a extender bastante el color y así vamos a ir pintando sin cubrir totalmente lo que es la flor solamente vamos a trabajar en lo que es el centro así continuamos con todas nuestras flores en cuanto hemos terminado con las flores vamos a matizar también lo que son las hojas los tallos y los vejuquitos que realizamos vamos a utilizar también pintura acrílica en un tono verde más oscuro y vamos a trabajar en el centro de nuestras hojas en los tallos solo vamos a trabajar por algún costado o en las curvas sombreando un poco una vez que hemos terminado con el color verde vamos a sombrear todo nuestro trabajo más bien lo que son las flores las hojas y los tallos los vamos a ir sombreando para resaltarlos más de lo que es el fondo así que vamos a ir aplicando pintura acrílica en color café para esto vamos a trabajar con un pincel plano o biselado y lo que vamos a hacer es humedecerlo y solo por una esquinita del pincel vamos a cargar un poquito de pintura y la parte que está cargada con pintura es la que va a ir hacia el dibujo la parte que solamente está húmeda y no tiene pintura va a ir hacia la parte de afuera de esta manera vamos a ir sombreando y resaltando todo el dibujo aquí lo que estoy haciendo es cargar y dar unas pasadas para que se difumine lo que es el color y enseguida lo voy a aplicar alrededor de la flor y así voy a continuar haciendo también en las hojas y en los tallos una vez que ya he terminado este paso voy a dejar secar y ahora vamos a hacer este trabajo de blanquearlo para bajar la intensidad de los tonos que hemos utilizado así que voy a utilizar pintura acrílica con un pincel también plano solo voy a quitar un poco el exceso de pintura y voy a tomar el pincel de una manera muy muy acostadita no vertical sino acostadita para irlo pasando por todo el trabajo y de esta manera ir bajando la intensidad de los colores que hemos utilizado vamos a ir pasando nuestro pincel por todo el trabajo tantas veces como sea necesario hasta alcanzar el tono blanquecino que estamos buscando vamos a ir aquí como ves ya avance y ya estoy ya estoy alcanzando el tono que hemos buscado ya también pinté la parte inferior y ahora lo que me resta es aplicar una capa de laca en color mate para proteger el trabajo así es como hemos terminado lo que es nuestro florero esta es la primera parte no te pierdas la segunda parte porque vamos a realizar unas rosas muy bonitas para poder decorar y complementar lo que es nuestro trabajo de este florero así que te espero en nuestro siguiente tutorial no te lo pierdas espero que te haya gustado suscríbete y no me falles en nuestro próximo tutorial no te pierdas la cara yo te lo pierdas la parte superior no te pierdas lamos la mitad pero también siempre te hayan Gracias.